Con gran éxito se realizó el primer seminario de participación juvenil denominado Con un like, me comprometo con Chile, un evento que congregó a jóvenes secundarios de la provincia de Osorno en un espacio de diálogo y reflexión sobre los problemas, desafíos y oportunidades que enfrenta la sociedad chilena. El seminario contó con la participación de destacados expositores de la región, Héctor Barría, diputado por el Distrito 25 de Los Lagos, Yerco Villanueva, director social del Hogar de Cristo, la hermana Mariela Pérez, religiosa sierva de Jesús e hija ilustre de Osorno, y Leila Chahín Valenzuela, fiscal del Ministerio Público, quienes se mostraron contextos de ser parte de este importante evento. Hace pocos días se conmemoró a nuestro santo chileno de la solidaridad, San Alberto Hustado, y por lo tanto creo que dar a conocer cuáles son nuestros compromisos con la comunidad, la vocación de servicio, es muy importante que también sea conocido por las nuevas generaciones. En esa línea destaco esto ya que es una tradición del Colegio San Mateo, de inculcar de que aquí no solamente se estudia para un propósito personal, sino que también para servir a la comunidad, sea compartido con otros colegios de la provincia de Osorno. Desde la política tenemos que ser capaces de que broten otras personas, de que se enciendan otros fuegos para que el día de mañana exista un relevo, que lleguen generaciones mucho más capaces, mucho más empoderadas, mujeres y hombres que lideren el desarrollo de comunas, de regiones y también desde el país, pero con ese sentido humanista cristiano que se inculca acá en el San Mateo, y que permita en definitiva construir un mejor entorno. Es el mensaje que podemos transmitir en esta ocasión, y agradecido del Colegio San Mateo por una vez más hacernos partícipes de este tipo de actividades tan importantes y tan trascendentes que pueden motivar, reitero, a las nuevas generaciones, a las generaciones de recambio que necesita nuestro país. Quisiera agradecer la invitación del Colegio San Mateo, estamos muy contentos de haber participado en esta instancia con distintos actores de la comuna, ¿no es verdad?, comprometidos con la solidaridad, una solidaridad que no va de la mano de dar lo que te sobra, o una caridad donde tú te pones como por sobre el otro, sino una solidaridad entendida como un servicio en donde tú te pones al servicio de otro ser humano que, aunque haya tenido circunstancias distintas de vida, comparten las mismas aspiraciones y las mismas sensaciones y las mismas necesidades. Y, por lo tanto, detenernos a reflexionar sobre esto, compartir estas reflexiones con gran cantidad de jóvenes, me parece un momento muy enriquecedor y felicito esta iniciativa. Bueno, primero, muy contento de haber participado en este encuentro, el primer encuentro de Padre Alberto VIII en el Colegio San Mateo, que termina siendo una instancia de poder compartir con jóvenes de distintos colegios, de distintas realidades, y que, en definitiva, tiene por objetivo el poder mostrarles de que, en el lugar donde estén, las personas pueden construir solidaridad, pueden construir compromiso, vinculación, responsabilidad por lo que pasa en nuestro territorio, y poder también, de esa forma, el poder generar proyectos de vida que sean más simpáticos, que puedan dirigirse a los que menos oportunidades han tenido, y que, en definitiva, también ayuda a que uno tenga un proyecto de vida mucho más feliz. Las intervenciones inspiraron a los jóvenes asistentes, motivándolos a reflexionar sobre su rol en la construcción de un Chile más humano y fraterno. La parte es súper interesante porque uno conoce realidades distintas a la edad de uno, distintas clases sociales, no sé si sería así, pero cada colegio tiene una realidad distinta y cada persona igual. En cuanto a que es bueno conocer las distintas realidades que existen dentro de los hornos, dentro de la comuna, y dentro de cada colegio, cada persona que hay. Igual, encuentro que se recogió varias opiniones y puntos de vista de un mismo tema. En cuanto a que eso es bueno porque se puede debatir. La verdad, es muy entretenido, nunca había asistido a algo así. Fue una experiencia nueva, conocí a varias personas que fueron muy agradables. En general fue algo que me gustó y lo volvería a repetir. Bueno, en mi opinión se trata de la comunicación, eso es todo lo esencial. Porque comunicándonos aportamos a dar como ayuda, formas de ayudar también, eso es esencial. También está el tema de ser completamente solidario y tener voluntad y hacerlo de forma que tú realmente quieres hacerlo, y no solamente por opiniones de los demás, sino que opiniones que sean tuyas, que uno se vea completamente bien a sí mismo, pero con la voluntad de ayudarla a los demás. También un tema de que sea menos discriminativo es dejar ese pensamiento de que extranjeros son como ladrones, o etcétera, cosas criminales, todo eso, es dejar ese pensamiento, pensar en ponerse en los zapatos de los demás para que así uno tenga como una comunicación mejor y que todo sea más solidario, comunicativo, y vivir en una mejor sociedad, ya que es la única forma en que todos nosotros convivamos en armonía. Sinceramente, yo creo que es una actividad bastante importante para tomar conciencia de la realidad de las demás personas y así también tener un espacio comunicativo en la cual podemos ponernos de acuerdo y tomar acciones que nos sirven para tener una mejor comunidad y una sociedad. Y creo que es bastante importante destacar la participación del colegio en estas acciones porque también pude ver cómo el colegio incentiva harto a acciones sociales como SEMASOL, el trabajo de verano, el FAST, que son bastante importantes como para tomar conciencia de la realidad de las demás personas que vivimos, de las que viven hoy en día. Y eso igual yo creo que marca una importante diferencia de los otros colegios, que esto es algo único de los colegios jesuitas, yo creo, al menos del San Mateo, que nos incentiva harto a estas cosas. Y eso igual sirvió para que los alumnos de los otros colegios también puedan ver las cosas que hacemos y generar propuestas también y así también tener una red de comunicación con ellos para poder cada vez como ir contagiando este tema de la solidaridad y ser consciente con los demás. Me ayudó harto también como para que a partir de hoy en día hagamos un cambio de aquí en adelante y ser una mejor sociedad. Los estudiantes participaron en dinámicas grupales donde abordaron diversas preguntas orientadas a reflexionar sobre su compromiso con la sociedad chilena y cómo pueden contribuir un cambio positivo, según señaló el sacerdote Héctor Guarda, capellán del tercer siglo del Colegio San Mateo. Hace un par de años, en el contexto del mes de la solidaridad, el colegio tenía un seminario propio para nuestros alumnos y alumnas del colegio, donde sacaba grupos para hablar sobre las temáticas de los problemas de Chile. Este año, en su primera versión, hemos querido invitar a otros colegios a abrir las puertas del San Mateo, sobre todo en este año, en la conmemoración del año 65 de nuestro colegio, en donde su historia ha sido un colegio de puertas abiertas, un colegio que se abre a la comunidad y también que percibe y se hace cargo de los dolores de nuestra ciudad. En ese contexto, hemos convidado a colegios de Osorno para hacerse parte de este seminario, un seminario donde hubo muy bonito y bueno y grande exponentes, diputados, una fiscal, un director social de una fundación y una religiosa, que nos hablaron del dolor de nuestra ciudad y de qué manera también, como ciudadanos, nos podemos comprometer con nuestra ciudad. Por eso, la primera versión de este seminario fue con un like. Me comprometo con Chile porque queríamos también, de alguna manera, intencionar, problematizar y también como hacerles sentir a nuestros jóvenes hoy día que no basta con el like que le ponemos a las redes sociales si es que no nos comprometemos empáticamente con nuestras propias decisiones y con nuestros propios atributos también para construir un mejor país. El seminario reunió estudiantes de cinco colegios de la provincia de Osorno, el Colegio Misión San Juan de San Juan de la Costa, el Colegio San Alberto Hurtado de Osorno, el Colegio Francés de Osorno y el Colegio Preciosa Sangre de Purranque, así como el Colegio San Mateo, establecimiento anfitrión del evento, quienes salieron con una renovada motivación para involucrarse activamente en su comunidad y en los desafíos que enfrenta Chile.